Una de las rutas top obligatorias en Boyacá es en Carruajé. Así que señores y señoritas, aquí estamos, listos para mostrarles este recorrido que no se pueden perder en el histórico Pantano de Vargas. Pero antes, hay que recargar baterías con el delicioso desayuno boyacense que encontrarás en Las Cabañas y Glampin y Yarín. ¿Qué tal un delicioso tamalito con chocolatico, ah? Ahora sí, estamos listos, aquí vamos y en Carruajé, señores. Les presento a Muchacho, este percherón belga que gracias a Don Carlos, nuestro cochero, nos llevará a recorrer los caminos muiscas, rumbo a conocer la historia y legado de nuestro Pantano de Vargas. La Casa de las Seis Ventanas, los caminos históricos, el sector de Varguitas, el Cerro de Bolívar, donde podrás observar hacia el horizonte la riqueza, paisajes y cultura de este lugar. El Museo de Juan Vargas y el Monumento a los Lanceros hacen parte de este recorrido. Y cerrando esta pasadilla, podrás hospedarte en este mágico lugar que te ofrece planes que te enamorarán, rodeado de historia en medio de la naturaleza. Y lo mejor, sus cabañas con temática rústica. ¿Qué tal sus habitaciones, baños, cocinas, salas? A mí me encantaron. Y lo mejor de este lugar es su calor de hogar. Y si eres amante de acampar, ¿qué tal un despertar en este mágico lugar? Aquí podrás acampar con glamour. Así que, si te gustó este video, compártelo. Y etiqueta a la persona con la que te gustaría despertar en este lugar y hacer un recorrido en carruaje. Dale like y sígueme para vivir los mejores planes en Boyacá.